Nada, aquí estamos de nuevo, porque hemos venido No vea, mi marido cantando también, si es que la vida es un carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval La, 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 la Diez minutos desde ahora Diez minutos desde ahora Vale, pues vale Vamos a continuar Ahora que tocaba Ahora tocaba lo que tocaba Esto toca Hello, hello Ya estamos de vuelta Parece que me ha dejado guardar No me he asegurado, pero tenía toda la pinta de que sí Tenía toda la pinta Buenas, 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 buenas Estoy esperando a que nos incorporemos todas Hola, hola Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vale Continuemos Ahora yo voy a coger Así, así, así hace un poquito de tiempo también mientras las clases conectan Voy a coger mi micro number 8 El número 8 de mi micro Este Y le voy a hacer un falso cosido alrededor A todo esto que no hemos creado aquí Vale, y así como esto es un pelincito entretenido Mientras damos tiempo a que se conecte todo el mundo Buenas, 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 buenas Un saludo a todas Y a todos, no sé No creo Creo que somos chicas siempre Creo que no hay chicos en la sala Bueno, esto del falso cosido Ya sabéis que Que tanto con esto como con el posca blanco Es que soy abusona, abusona Ya la tienes ¿Qué tienes, Tricia? ¿Qué te has puesto a hacerla? Ah Mírala a ella Que escondido se lo tenía No me había dado cuenta que la estabas haciendo tan bien Qué bien Qué bien, qué bien ¿Y qué tal? ¿Te rula bien? Yo me creía que nada más estaba la Bani aquí hacendosa hoy Sí, me alegro Me alegro, mogollón Me alegro un montón Bueno, hemos hablado de las flores de Médel Que Me encantan Me encantan, me encantan Me parecen súper usables Súper versátiles Con toda la temática que ha estado Ella haciendo De hadas y eso Claro, te dije que me faltaba un paso Pero que me subiesen los apuntos Y los pillaba Ya la tengo Ay, vale Pues no me había enterado Perdóname, Tris Te he abandonado en el otro directo Perdóname Perdóname Vale Pues genial Yo la tengo ¿Ve? Muy bien Entonces tengo dos alumnas Aquí muy aplicaditas Muy aventajaditas Muy bien Vale Pues nada Ahora se trata de qué Vamos a llenar todo esto De foam doble cara adhesivo Y Lucía aquí conmigo también Ay, que la está haciendo Lucía también Que son las flores Que son las flores Que son las flores Las flores, las flores Ya la tengo Sí, las flores son geniales Las viste y no Las puse en mis stories Aquí pintaditas Que por cierto Yo no me acabo de pensar De verdad En este papel En este papel tan bonito Llenito de flores No me digáis Que esto no es La maravilla absoluta Con este gusano feliz Por favor Y esta margarita Que me encanta Esto lo voy a llenar yo Todo de flores Al estilo Lara Que la Lara Lo peta con las flores Y va a quedar Espectacular Oye, que bien Que bien que lo llevéis también Eso Vamos a ponerle El foam de doble cara ¿Vale? Yo ¿Cómo lo hago? Podéis ponerle Trocitos, trocitos Trocitos Lo que queráis Pero yo Prefiero ponerle Uno de cinta Entero Porque Así no se me hunde Y aparte Que como que Quedan más puliditos Los filos Por lo menos En el contorno Luego ya por dentro Le ponemos trocitos Pero el contorno Me gusta a mí Así Son preciosos Pero una locura Para cortarlo Depende Es verdad que el tamaño Que nos pone ella El tamaño De la hoja entera Es muy pequeño Para colorearlo Y para pintarlo Pero bueno Para tener florecitas Chiquititas En blanco y negro Recortadas Que también se hacen Unas tarjetas increíbles Sin colorear Está muy correcto Yo las prefiero Un poquito más grandes Si os fijáis Las mías Son un pelín más grandes Yo cojo Una hoja Que viene No la de A4 Sino la otra Que ella prepara Otra que ella prepara Que trae una flor de cava Y yo ya me la adapto Oye que si queréis Un día También lo he estado pensando Que podemos hacer Un directo O lo subo en Youtube De como yo lo hago Para imprimirlo Porque si es verdad Que alguna vez Preguntado Que Como cojo El tema de los tamaños Y tal Y os lo he explicado Por privado Pero me parece Que algo un poco interesante Ya que estamos Muy on fire Con los Con los Digis Os puedo decir Como lo hago yo Si os apetece O marcarme un directito Un día Y hacerlo en un directo O directamente Subiroslo de Instagram Al Youtube Me va a ser un poco aburrido Ahí en el ordenador Pero creo que es Bastante necesario Porque yo Soy Soy un tollo Con el ordenador Pero es verdad Que con esto De los sellitos Me espabila bastante Me espabila bastante Porque me interesaba Básicamente Si porfa Pues lo hacemos Yo encantado de la vida Si claro Muy interesante Pues yo encantado Mira esta María Hola María Se ha conectado La hemos invocado A María Medel Justo estábamos hablando De ella Vale Yo lo hago Encantado Porque ya os digo Que yo ya Como que hago Mis pinitos Con el ordenador Lo pongo muy A mi gusto Cada vez estoy Más cómoda En ese aspecto Me gusta Lo que estuvimos Hablando el otro día De poner un personaje Para un lado Y para otro Ahora Si queréis Yo enseño Los últimos Que me he sacado Que me he impreso Son básicamente Bichos Y Unas clases De composición Claro Son básicamente Bichos y flores Muchas flores Muchas flores Pero Que os viene bien Para todo Vaya Ahora aquí le voy a poner De este Del suelto Yo lo que sé Gracias a ti Pues mira Sabemos poco Y más Para que nos vamos a engañar Somos muy Como se dice Muy principiantes Pero bueno Oye Que para lo que Nosotras queremos Nos vale Que lo que importa Una cosa De De poder Ajustar Los sellitos A A nuestro A nuestra mente A lo que A lo que nos imaginamos Porque yo Cuando los imprimo Siempre digo Esto es para esta tarjeta Por ejemplo Para esta Si os fijáis La flor tenía que ser Grandecita Y la abeja Más chiquitita Que primero La pifé Y me hizo Unos pedazos De abejorro Que eso te pica Y te mata Pero Te quiero Patris Es una genia Y amo tu arte Hoy una declaración De amor Y súper agradecida Me dice la misma Por eso Porque he visto Que no Que no ha sido La única misma Que ha tenido Que ha tenido esa duda Pero Ya me defiendo Eso Que por lo menos Nos defendamos No vamos a hacer Grandes virguerías Pero que nos defendamos Y tengo muchas ganas De hacer un papel Con los sellitos Hacernos nuestro propio papel Como cuando lo estampamos Que a mi esa técnica Me encanta Ya lo sabéis Así que Es repetir el patrón Del sello Por toda la hoja Y ese tipo de vídeos Oye pues mientras lo hago Me grabo Y a mi No me supone tanto Ya he cogido hoy Los animales marinos Y son Es que son tan bonitos Y bueno Yo ya tengo Pensada la tarjeta Para ese sello No os digo más Contendrá acetato Tengo dos tarjetas Pensadas para ello Así que Ya verán la luz Si os fijáis Estoy poniendo bien Por todo A ver que se os ocurre A vosotras también Que vosotras me inspiráis Mogollón Cuando veo vuestras creaciones Tú has cogido Los animales marinos ¿Vale? Por si se agotaran Di que sí Que es que son muy preciosos Venga Me lío aquí Aquí está A quitar papeles ¿Vale? Y ahora llega Mi momento crítico El momento En que la lío parda Y lo pego doblado Pero bueno Lo voy a hacer con cariño ¿Vale? Si eso cuenta El pez martillo Es lo más Bueno El sello Con los papeles marinos Que yo los tengo Los tengo impresos Y todo Genial Más los sellos Que ya saco El año pasado Que también son una pasada No sé Es que lo hace todo Tan combinable Tan, 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 tan Que a mí nada más Que se me ocurren maravillas Y las haremos Las haremos Yo ya cogí el vicio De que todos los fines de semana ¡Hala! Ese ha sido de lo bueno ¿Eh? Ese, el que no la haya escuchado Te vas a tener que poner El whisper aquí Y todavía no he comido No os digo nada Va a comer ahora ¡Uff! La que sabe fina Que He cogido la vidilla De haceros directos Los fines de semana Vale Me aseguro De que mi tarjeta Este Por aquí Y Y lo pegamos Así Voy a intentar Hacerlo lo más Me lo voy a hacer Voy a pegar un poquito a mí Porque si no Esto va a ser un desastre Lo más centradito Que se pueda Ya se me pegó ¿Ves? Antes de ello Pues mira No se me ha pegado Ni tan mal Apretamos Nos aseguramos De que esto rule La mía está Un poquillo durilla Pero tengo que hacer así Para que el papel Coja forma Pero bueno Vale Esto ya lo tenemos Ahora que hago Yo voy a reforzar Un poquito La pestañita ¿Vale? Porque la que tiramos Me la voy a dejar Un poquito más para afuera De De la A ver ¿No? Que lo estoy haciendo Patricia Ahora Hay que hacerlo Con la pestaña Hacia abajo Que lo he hecho Con la pestaña Para arriba Y luego eso No me iba a arrular Ya lo iba a cagar En el último momento ¿Ve tú? De cuántos corazoncitos Vale Corto aquí No sé por qué Lo estoy haciendo Con la tigera Del pegamento Mejor la guardo Y Y pego Esto como Es para Más que más Para reforzar ¿Vale? Esta ahora No se va a ver Porque Yo le voy a pegar Un corazoncito Lo podéis troquelar O lo podéis sellar Le podéis poner Una florecita pegada También le quedaría muy bien Lo que eso os ocurra Lo podéis ver Realmente Yo mira Es que se me ocurrió Ahora lo de la flor Pero si no Me hubiera puesto Y todo Voy a ver si Tengo algunas chiquitas Y las recorto Que como me imprimí Tanto Ahora os enseño Todo lo que me imprimí A ver ¿Dónde están mis flores? ¿Dónde están mis flores? ¿Dónde están mis flores? Aquí Aquí No De esta no le voy a poner Voy a poner un corazoncito Que me ha gustado más Pero bueno Que le podéis poner Un corazón troquelado Una estrella troquelada Un troquelado Que os dé la gana Un circulito No ponerle nada Poner una flechita Como para Para que se den cuenta Que es un tirador Posibilidades Hasta que se ocurra Un agujerito Un eyelet Y algo así Mono colgando No sé Lo que queráis Yo ya con un corazón Que tengo dos millones Hechos ya Este Y lo voy a poner Con un trocito De foam Que me voy a cortar Que tengo que cortar Con este Ahí ya Dejar volar La imaginación Lo pego aquí Y Ahí está Qué difícil Es coger las cosas Cuando se quedan En la tabla Voy a cortar Un poquito Estas esquinas Que no se vea Tan feo Y ahí tengo Mi pestañita Reforzadita Super Cookie Se me ha quedado El mecanismo Regulerinche Pero bueno O será que estoy tirando Yo demasiado No sé No sé Bueno está bien Está pasable Está aprobada Y ahora ya se trataría De Ponerle el cartelito Que creo que os lo he dicho Uy Se me ha quedado Debajo de la tabla Aquí Coño Perdón Ay me encanta Que ganas hacerla Se ha podido Quedar guardado Se ha podido Quedar guardado Se ha podido Quedar guardado Incluso me lo he podido Descargar Y así También lo pongo En Youtube Para que esté La tarjeta En el plato En la taja ¿Sabes? Para tantos lados Luego pásame Foto de las medidas Porfa Patrick Desde el ordenador No he podido hacer Pantallazo Por supuesto Yo nada más que acabo Lo subo a los stories De todas maneras Ahora las pondré Otra vez aquí Para que quede constancia Pero también Lo pondré en los stories Vale Estos cartelitos Uy Furi ¿Qué te pasa hija? Estos cartelitos Que me los he escrito yo En el ordenador Con el Word Y ya está Este es más Para la mariquita Porque tengo pensado Otra tarjeta Esta sí es Para la abejita Believe in yourself Be 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 De zumbar O el hello Esta se puede cortar Believe in La cortamos In yourself O esta Que ponga hello Sí, yo creo que hello Esta me mola Entonces En esta ocasión Os cuento Lo que he hecho Os puse Los materiales Que De este papel Nos haría falta Un trocito más Y es para esto Para el letrero ¿Vale? Voy a buscarlo Aquí en el río De papeles Que tengo Y un poquito De velo ¿Qué tipo De letra Así pues? Pues nada Ya lo veré Entonces Beautiful También Pero tú ¿Qué quieres? Que te lo ponga yo Espérate Esto ¿Dónde está el papel? Raquel ¿Qué quieres? Que te lo enseñe ahora Los apuntes Así Que estás con el móvil O algo ¿No? Yo te lo pongo Esto No, esto no ¿No? Todos Todos los apuntes Así Ya te lo pongo ahí Mientras Corto los papelitos Es que no No te he entendido Si era que lo pusiera luego Si lo quieres ahora Mira Ahí lo tienes ¿Vale? Comic No, no es Comic Sans Si se ha quedado guardadito Pero yo te lo pongo Mira Por si está ahora con el móvil Tacata Se ha guardado Se ha guardado No drama Está guardado Ahora el segundo Ya no sé Lo guardado Y me lo he podido descargar Así que guay Vamos a coger Bellum El papel Vale Yo creo que este ya El que ha querido La he podido hacer Pantallazo Y la parte de atrás Que sería esta Vamos a coger El bellum Y el papel decorado El primero que usamos ¿Vale? Vea Y si no me lo volvéis A pedir Yo lo paso Que no hay problema Voy a coger esto Mi letrerito Y No es Comic Sans Pero no me acuerdo Que letra es Cuando os haga el vídeo O hagamos el directo Que yo tenga el ordenador abierto Os digo que letra es ¿Vale? Pero vamos Que podéis usar la letra que queráis Eso es que yo estaba Un poco vaguilla Y digo Paso de hacerle lettering Que a mí me gusta mi lettering Pero No sé También hay que hacer Otras cosas en la vida No siempre es lo mismo Si os fijáis Es que yo quería Un poco salirme De lo que hago siempre Aunque se note Que lo chulo Pero Y sea muy yo Pero No sé No sé No sé Todo lo arreglo Con él No sé Corto Vuelvo a poner A ver ¿Qué tal? ¿Sirve? Si esto Esto es papel cebolla De toda la vida de Dios Que pasa que Que es más bonito decir Belún Pero papel cebolla Papel vegetal Lo mismo ¿No? Le pongo Otra vez aquí Pero sin salirme Del Belún Papel cebolla Voy a hacer las frases Con Word Claro Es que yo sé que Me lo decís mucho Que no os gusta Vuestra letra Que no se os da bien Pues cogéis vuestro Word O imprimid las palabras En las frases que queráis Y para adelante Y ahora lo estoy pegando aquí Hola Kiss Tree Sí, sí, sí Ya la tenemos Medio finiquita Medio finiquita Y luego podía adaptar A mí es que me gustan Las palabras Y las frases En inglés Bastante Porque también Hay muchos juegos De palabras Para tarjetas En inglés En español Necesitamos Ampliar un poco Los juegos de palabras Pero Para las que Preferís Las tarjetas En español Pues está muy guay Y si un día Os ponéis creativa La que leéis en francés En alemán Pues lo escribís vosotras Y a los Juan Palomo Yo me lo hice Yo me lo como Que oye Viva la versatilidad Es lo que a mí me gusta El poder Hacer Que un día te apetece Ala, venga Otro más Que un día te apetece Una cosa Pues lo hace De una manera Y que otro de otro No tengo que estar Sente haciendo lettering O siempre escribiendo En inglés Sino que Me gusta eso Tener más posibilidades Vosotras me entendéis ¿No? Y a veces Tú quieres poner una cosa Y no encuentras el sello El sentimiento Poco te lo haces tú Has dicho ya Qué tipo de letra es Me la habéis Me la han preguntado Kitri Pero no No la recuerdo No la recuerdo No me sé el nombre De la letra Pero que como Tengo previsto Hacer directo O vídeo Con el ordenador Cuando yo lo encienda Bueno en el vídeo Lo diré Pero que en cuanto Que yo encienda El ordenador Pues lo subo En un story Y ya está ¿Para qué vamos a sufrir? Si no ahora mismo Lo enciendo Y lo miro Ahora cuando venga La prima Le decimos Que abra el ordenador Y que lo mire ella Cagar con la vida Venga ahora voy a coger Mi micro 01 Yo les avisa Luego no me digáis Que queréis la hoja De reclamaciones Por la psicofonía Y le voy a hacer Un falso cosido Aquí Teddy Si está abierto Teddy Ya está abierto En Málaga Patricia A veces Yo tengo La mala manía De leer los comentarios De abajo hacia arriba Perdonadme Y señoras y señores Esto ya Ya, ya, ya Ya lo tenemos Vamos a hacer Un pequeñito detalle Más Cuánto llevamos Vamos muy bien de tiempo El detalle Voy a coger Y voy a hacer dos Porque a la otra No se lo hice Ese es para la prima Que tiene patos Patos, patos, patos Ay, por fin he tenido Que reiniciar el modo Y que no iba Me lo he perdido No te preocupes Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Guardado Elena Fue el miércoles A Teddy Si, si Y en la página DaFont Hay un montón De letras gratuitas De lettering Y de todo Cierto Elena Muy de DaFont Ella lo usa Y lo calca Y todo Vale Creo que estoy al día Eh De las descargas Y las instalas Si, si, si Hacerle caso a Raquel Que está diciendo algo Muy cierto Si yo me he descargado El DaFont Bueno, lo he leído Como quería O no sé si se llama así Vale, vale, vale Pero si está en Malac Está en la misma fase Que Granada Supongo que también está abierto Si, si El Teddy Aquí Fue en Girola Nosotros Al que vamos a ver Fue en Girola Pues sí Que está abierto Porque Elena Y Tina Han ido Yo aún no he ido Pero ellas Sí han ido Así que os puedo decir Que está open Open, open Ahí Y este también Lo estoy tocando Sin esperarme Que se seque la tinta Pero No la estoy ligando mucho Vale Y ahora Esto lo podéis escribir A mano Que ya sabéis Que yo tengo el sellito Le voy a hacer Lo mismo Que a la palabrita Que hemos usado En el sello Si encuentro aquí Y es Que Ay Que me cuesta Cogerlo Le estoy poniendo Joder Que estoy fuera Ahí Le estoy poniendo Cinta doble cara Lo voy a pegar En el vellum Y luego lo voy a pegar En el papel Que aquí podéis usar El papel que queráis De los dos O O este O el de base Padre No sé si dijiste Medidas de la flor Y la abejita Pues Creo que no la he dicho Pero ahora mismo Lo digo Que ahora os quería enseñar Lo último que me he impreso De sellito Padre He visto el papel bichí Que has hecho Y me encanta Te gusta Pues es este 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 Señoras y señores Eso la culpa La tiene Raquel De En mi habitación Azul Que me ha encantado El tutorial Que ha hecho Y en esta Vamos a poner Bichitos También me parece Porque Porque le pega Le pega Porque tiene Como un tapetito De estos De picnic Y le pega Unas hormiguitas O algo así Y bien llenito De flores Y bueno Que podéis Iros al youtube De ella Y tiene El tutorial De como lo hace Lo que pasa Que ella ha usado Un color Y yo Pues se me ha ido La pinza Y he usado Cuatro colores Porque como eso Era a gusto Es ideal Esa gama De colores Gracias Gracias Pues la cuestión Es que este color Se supone Que es morado Pero yo lo veo Un poco azul Sobre todo esta No sé Yo es que para los colores A veces tengo un poco De problema Para identificarlo Pero bueno Me pasa desde siempre Y como que no me estaba Gustando por eso Porque yo lo quería Morado Y lo veo azul Todas las habitaciones Azules Si, si, si Raquel Un 10 Claro Si es que hemos hecho Un mini álbum Super chulo Con ella Yo mañana Lo hago Raquel Hoy Estado Y yo mañana Lo continúo Porque a mí Se me ha quedado Un poquito Sin acabar Mañana le pongo Las decoraciones Y también Lo subo Para que lo veáis Después directa A verlo Claro que sí Después vais a ver El suyo Que está súper bonito Y a ella Le queda genial Hacerle la idea Que son emojis Corazón 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 Emojis escritos Lo puedes hacer Como cuando éramos Teenagers Yo por lo menos Que era Dos puntitos Y un paréntesis Y ya era el emoji Riendose XD XD Es el emoji Que está partiéndose De la risa Y así Así eran Los primeros emojis De la vida Eso lo vivío yo Eso lo vivío yo Al principio Te volvías loca Y no se entendía Nada Pues a la antigua Usanza Ala Y ahora ya Un poquito De nuevo Y a jopear Ese era llorando Ese estaba llorando Esos son los corazones Tricia ha puesto Muchos corazones Tres corazones Ese me costó Entenderlo El del corazón El que tú has puesto Raquel Eso es llorando Son las lágrimas O con el ojo Entreabierto No me acuerdo Éramos jóvenes Cierto padre Que tiempo es aquello Con el Nokia Con la serpiente Ahí Los pongo Yo he tenido Hasta viper No os digo nada Y os lo digo todo ¿Dónde está el tutorial? Está en Youtube En Youtube Ponéis Os voy a dejar El comentario De ella No me deja El móvil No me deja el móvil Fija el comentario En mi habitación azul Por favor Que alguien se lo escriba Please 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 Es que no me acuerdo Quién lo decía Pero compartiré Vivir Que lo va a decir Nuestra querida Tina Ama y señora No que con la serpiente Compartiré vivir Total Vosotras Cuando se mandaban SMS Total Vosotras sabéis Que yo os comparto Todo lo que a mí me encanta Os lo comparto En mis stories Para que os lo hagáis Vosotras también Algunas cosas Algunas cosas se me escapan Obvio Pero lo que a mí me encanta Me motiva Y yo quiero hacer yo O sea No os comparto ahí Cosas Porque sí Yo os comparto Lo que a mí me gusta Y me gusta hacer Para mí Y el nubito Le falta el nubo Hasta mañana No acabe de subirse No pasa nada Chicas Hace mañana No vayáis corriendo Cuando acabemos Ay Desde el ojo Entre cerrar ahora ese Cierto Tricia Cierto Cierto Bueno yo Mi primer móvil Era un Siemen Que era así De chiquitito Verde Un Siemens Y eso era Vamos Tecnología punta Tecnología de la NASA Se caía y rebotaba Vamos a ponerle Un poquito de nubo Un poquito de nubo Se me han descojonado Los mensajes Ahora El papel de la base El blanco ¿Cuál es? El papel base Este Cartulina blanca Cartulina blanca Oye Me está vacilando Los comentarios En serio ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ya está Que me baila todo Yo también tuve ese Siemens Triste Así que estamos En amarillo En amarillo Que eran chiquitos Y la gente Quería grandes Y los desplegables Eso Y yo quería chiquitos Es que hubo una fase Como que Primero Quería todo el mundo Movil grande Luego lo querían chiquitito El Alcatel De dos kilos Esta es la cartulina Que yo uso ¿Vale? Que la compro En Amazon Cartulina blanca Normal Pasad Me gusta Que sea A4 Porque es más manejable Otras veces Uso de base La cartulina grande Un pliego de cartulina grande Y lo corto Eso es un mes De la pica Pues nada Mañana En cuanto abra el ojo Me voy para allá En el cafelito Mañana vamos a estar Todas Saturándole El YouTube A Raquel Porque yo también Me lo voy a seguir poniendo Para seguir pirándome Y termina mi alba Bueno Y nada Ya habéis visto Que le hemos puesto esto Súper chachi molongui Es que queda muy cuqui Si le pones varios papelitos ¿Eh? Y Vamos a ponerle Un poquito de nudo Esas cartulinas Me encantan ¿Has probado La de Líder P Papel Líder papel No Eso no he probado yo Yo he de decir Que de marcas De marcas De papeles De cartulinas Me pierdo Mogollón Pero mogollón Mogollón O sea No sé Yo sé las que yo uso No me preguntáis por otra Y como que no me da la vida Para saberlo Pero esa en concreto No la conozco Y no la he probado Pero si tú la recomiendas La puedes recomendar Para las chicas Y Y tal Hay que cosas bonitas Me ponéis Y por favor Esos corazones De cuando yo era chica Que me encantan Me encantan Me encantan Yo que soy muy vintage Las cosas que me recuerdan A mi infancia Me encantan Yo tengo mi libro De yo fui a la EGB Que no sé si lo conocéis Y fui a una charla De los De los escritores Y yo flipaba En colores Fui a una exposición Y es que claro Recordar la infancia Es bien siempre Pues ya la tenemos Ya la tenemos Ya la tenemos Señora Que ya la tenemos Pues ya estaríamos Ya estaríamos así Aplausos Aplausos no había en emoji Los hago yo Donde compra Esa cartulina Que has dicho Su Málaga Y dice Si es buena Si la recomienda Si 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 no De que Quinta Eres Patri Yo soy Del 83 Yo creo que tú eres más jovencita Que yo Yo soy del 83 Aplausos Gracias Gracias Os hago la reverencia Aunque no me veáis Mirarme en el cristal Hago la reverencia Gracias Gracias Os voy a enseñar Os voy a enseñar Bueno ahora viene la prima Y os lo enseña Las estampaciones Ya esto vamos a dejar aquí Lo que es el tema De la tarjeta Yo creo que nos ha quedado Yo del 82 Anda María Pues ahí estamos Aplausos Aplausos Madre mía Que jóvenes Estamos hechas Unas chicuelas No somos millenial Como Milena Pero bueno Yo del 82 Si yo del 92 Ya Tú tienes Es más jovencita Yo te lo he visto Te lo he visto yo Y en los ojos En la mirada Con esas gafas tan chulas Que tienes Compré un paquete En A4 De 180 gramos En copy rap Lo he usado para imprimir Papeles gratuitos Pero en mate El mío tiene un poco de brillo Grábalo porfi Que mayor soy Carmen Tú cuántos tienes Pues tú la mami La mami del grupo Que no lo he podido ver Pero vamos Que la edad es un número Nada más Yo la más viejita Del 78 La más viejita Es la que más marcha Tiene Yo del 80 La milenial Mi Elena es la milenial Ella es De los 2000 Chiquis Corto Y os pongo mi jepeto Y cascamos Que ahora No estamos animando mucho Yo soy del 71 Del 70 Joder Somos un variado Que no me veas No De los 2000 No Pero eres milenial Ni de tú y yo Milenial Sí, 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 sí Del 72 Del 79 Del 2009 Ya lo sé Que no tiene Usted señora 19 años Yo soy consciente Yo soy consciente De ello Yo soy del 99 Pero vamos De 2000 Por pelo Tampoco te pase 72 Señora No se me vayan Voy a ponerle mi jepeto Pero voy a guardar Esto Para que quede constancia De las tarjetas Y ahora si queréis Os miro en el ordenador El tipo de letra Seguimos hablando De las edades Dios El 99 Así es que lo estoy diciendo La milenial Y se me queja Y se me pone farruca Porque he dicho Los 2000 Tú te crees Esto no hay derecho Mira Así que me está dando La razón Venga Que corto Guardo Y con esto Voy al portátil Voy al portátil Y con el Ijapuchi Por tres meses Si es que tiene delito Las oías Tiene delito Las oías A ver Me voy a quedar así Para coger la foto Para la cabecera De 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 Del IGTV Chicas Ahora nos vemos ¿Vale? Eres de octubre Ahora nos vemos Si queréis Mientras recojo Pongo El directo Y seguís hablando ¿Vale? No me paso de año Chicas Ahora volvemos Ahora volvemos Ahora volvemos Ahora volvemos